Una vez instalada la nueva Junta Directiva de Azucab San Jorge, se aprobó el presupuesto el cual fue condicionado a un estudio para hacer recortes y no tener que subir el valor de la cuota mensual de sostenimiento. Entonces, por las mismas instrucciones de la Asamblea, anoche mismo hicimos esos ajustes y ya la cuota no se va a subir. En principio tenemos eso. Pero la Junta Directiva tratará de lleno el tema que tiene que ver con el número de afiliados que según la normatividad actual, solo podrá tener un techo de 6.000 usuarios, por lo que se van a empezar a buscar mecanismos de solución, como este que el directivo puso como ejemplo. Dejar una parte, que son los 6.000 con el canal comunitario, y hacer una alianza de tipo comercial o estratégica con alguna empresa ojalá o cañera, para que podamos tener funcionando y repartiéndonos el canal en el sentido de la audiencia. Entonces, unos quedarían con el canal solamente y otros con la estrategia que podía hacer el canal con otra entidad. Esto nos permite que las cuotas del canal puedan ser más bajas para la gente que quiera quedarse con el canal. En la medida en que esos canales que son tan costosos, los de deportes y eso que son tan costosos, se le pueden quitar a los 6.000 y la persona que quiera ver eso se va a afiliar a la otra entidad que puede ser comercial y esa sí puede pagar. Estas son por ahora propuestas que solo podrían consolidarse hasta tanto un grupo de asesores en cada tema de un aval para sacarlas adelante. Además, se conservará el tesoro más preciado que tiene el canal comunitario. El tesoro, mire, lo más bello que tiene el canal comunitario es esa independencia, ese valor tan grande que tienen los periodistas en que nadie los toca. Porque es que, mire, cualquier medio de comunicación, eso no es un secreto. De los grandes, de los pequeños que tiene dueño, siempre el periodista tiene que estar pendiente de lo que le dice el dueño. Esta nota no la puede sacar, aquella sí, allá no. Va a haber un consejo, sí, de televisión y vamos a controlar. ¿Por qué? Porque de pronto se carga la mano en religión o en política hacia uno u otra persona y eso hay que hacerlo respetar. Pero van a tener totalmente la independencia que es lo que hace grande al periodista. Además, vienen otros proyectos que con el paso del tiempo y luego de análisis se van a ir dando a conocer a la comunidad usuaria de Azucab San Jorge.